Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo, Él es mi salvador? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo ¿Qué haría yo, si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo, Él es mi salvador? ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo ¿Qué haría yo, Él es mi salvador? ¿Qué haría yo, Él es mi salvador? Música Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro Música Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Música Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro Música Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Música Señor, Señor Señora, ¿quién iremos? Si solo tú tienes, palabras de vida eterna Música Señor, Señor Música Señora, ¿quién iremos? Si solo tú tienes, palabras de vida eterna Música 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 Música